Voy a cantar, ¿por qué cantar? Y extraña el alma cuando una pena nos lastima Muy adentro porque una canción suele aliviar Aunque sea un momento, un corazón herido Voy a cantar por no llorar Por ti esta noche en vez de alcohol me voy a ahogar Con melodías, ¿por qué llorar por ti? Sería aceptar que no voy a volver a verte Pero cantar por ti, sería verte partir Y comprender que siempre serás mía Voy a cantar hasta que mi garganta no quede un sonido Para que no me escuchen pronunciar tu nombre Cuando te haya sido Voy a cantar porque canta un ave Aunque tenga frío Voy a cantar porque tuve la diría De haberte conocido Voy a cantar hasta que mi garganta no quede un sonido Para que no me escuchen pronunciar tu nombre Cuando te haya sido Voy a cantar hasta que mi garganta no quede un sonido Voy a cantar por no llorar por ti Aunque tenga frío Voy a cantar porque tuve la diría De haberte conocido Voy a cantar por no llorar por ti Para no derrumbarme Para pensar que un día vas a volver Y no vas a dejarme